Hola qué tal amigos soy Julián de Trinology, bienvenidos a este nuevo vídeo en donde quiero tocar un concepto nuevo sencillo pero muy útil pues a la hora de analizar las operaciones y es la probabilidad de toque o la probabilidad de que una opción sea testeada ok Entonces pues a ver la probabilidad de que una opción sea tocada o testeada si le agrega información a la posición y nos prepara para lo que puede pasar siempre insisto en que si tú matemáticamente conoces en el mundo en que te estás metiendo si hablando de probabilidades sabes qué probabilidad tienes de ganar qué probabilidades tienes de que tu posición sea testeada como en este caso que lo que voy a explicar pues tú ya sabes a lo que estás expuesto y con números pues eso ayuda a que tú Mentalmente pues te prepares para lo que puede pasar ok Es muy sencillo la probabilidad de todo que se puede estimar multiplicando por 2 el delta ok ya les va a explicar en la plataforma como y esto más o menos para que nos puede servir ok pero él está en un estudio pequeño si de un para que lo tengan en cuenta de un Un strangle si a 10 delta 20 delta y 30 delta ok que son más o menos el rango donde pues me muevo yo si para para poner Strangles de riesgo indefinido ok Este estudio nos trae que para un strangle de 10 delta pues en promedio se tarda 21 días 21 días en que Alguna de las dos opciones sea la put o sea la col pues sea testeada y la probabilidad es del 23 por ciento Si eso me dice mucho primero me dice que si yo ahora 10 delta yo tengo una probabilidad del 23 por ciento de que en algún momento a los 21 días más o menos Alguna de mis dos opciones va a ser testeada ok También tengo un 20 en un 80 70 y 7 por ciento sí de qué De que no pero yo ya sé que cuento con que un 23 por ciento en promedio siempre me va a tocar la posición en 21 días ok Lo mismo para el 20 delta que obviamente aumenta en la probabilidad ya del 58 por ciento de que me toque alguna de las opciones el precio y para eso se tarda 18 días y para un 30 delta pues ya es el 90 por ciento de probabilidad si ya es Muy probable y casi que siempre estaría Dispuesto y esperando a que me toque alguna de las dos Opciones y en menos días en 14 Ahora vamos a verlo entonces En la plataforma pero para qué me sirve esto vuelvo y insisto simplemente para que tengan números si yo generalmente ahora 16 delta o menos Si yo entre 16 y 10 delta entonces yo sé que estoy entre esta probabilidad entre un 23 por ciento y ponle un 30 por ciento Ok de probabilidad real de que me toque alguna de las opciones y Eso quiere decir que de 10 estrangles que yo haga si entre Tres y cuatro Tres y cuatro Perdón entre dos y tres si dos y tres o dos y cuatro por ahí me van a testear en algún punto Si es que no salgo rápido ok Simplemente para eso están los otros conceptos de hacer roll a 21 días de cobrar o O cerrar el estrangulo al 25 por ciento de la máxima ganancia todo eso hace que estos valores se mantengan pequeños y controlables ok Recuerde que no está la estrategia perfecta que es 100 por ciento ganadora eso no existe simplemente que jugar con la matemática y ponerla a nuestro favor ok ahora vamos a ver el ejemplo Yo tengo aquí el spy si y cojamos por ejemplo de septiembre 32 días supongamos que yo voy a vender una put si vamos a hacer un ejemplo con put vamos a vender la put de 16 delta ok aquí está venta de 16 delta yo vendo la put si esta posición es alcista estoy vendiendo una put out of the money si y ese 16 delta lo que me indica es que tiene un 16 por ciento de probabilidad de estar in the money es decir de que el precio cierre por debajo de 3.14 por lo tanto pues tiene un 89 por ciento si aproximado de que esta opción expire out of the money o sin valor alguno si entonces como vendedor de opción tengo una probabilidad casi el 90 por ciento de que expire por encima de 3 14 pero entonces como calculo según lo que acabamos de ver la probabilidad que te toque sería este 16 por 2 si yo tenía un tren yo tendría un 32 por ciento de probabilidad de que en algún momento el precio me toque está este este precio ok este que me lo toque el puede tocar seguir hacia abajo y expirar in the money y perder la posición o el p de tocar estar por debajo y regresarse y expirar out of the money que hace parte de esta probabilidad el 90 por ciento es decir que esta posición tiene una probabilidad el 90 por ciento ok pero yo tengo una probabilidad el 32 por ciento de que me lo toque esta opción ok entonces simplemente simplemente lo uso para tener una estimación una estimación de cuántas por ejemplo de 10 puts que venda 16 delta en el spy que yo más o menos va a tener un 32 por ciento o sea unas tres que me van a tocar y eso es lo que yo digo prepararse mentalmente para eso ok no es para nada más simplemente para prepararse mentalmente porque muchas personas quieren siempre ganar sale les les duele les afecta perder o por lo menos verse en problemas entre comillas problemas que sería que este me toque la put si si el spike cae tan fuerte que me toca la put y yo tengo esos me veo entre comillas en problemas ok todavía no he perdido ya saben cómo gestionar o en algunos vídeos explicado cómo gestionar las puts o las calls o cualquier tipo de estrategia pero en este caso las personas deben mentalizarse de que no todo lo vamos a ganar y no todo va a ser fácil de ganar si a pesar de que tenemos probabilidades muy altas tenemos momentos en donde hay que trabajar duro trabajar es defenderse si entonces eso es para que lo tengan en cuenta Obviamente si yo por ejemplo vendo una put de 20 delta pues mi probabilidad es un poco menor si obviamente recibo menos de más crédito perdón mi ganancia va a ser más alta pero al tener Un delta de 20 si pues mi probabilidad de toque sería el doble a esto sería un 40 por ciento ok 40 por ciento más o menos de que me van a tocar la punta ok luego vamos a ver un vídeo en otro momento porque hay personas que ok entonces vendamos puts por acá a 10 delta si O a 5 delta o a 6 delta por acá donde yo tengo una probabilidad del 99 por ciento de éxito para ganar de 92 dólares valido si es totalmente vale lo que hay que analizar es comparado con la de 16 delta a largo plazo cuál es mejor que es mejor perder poquitas veces pero ganar poco ganar 90 dólares si o perder un poquito más de veces pero ganar 236 dólares si esa es la comparación que hay que hacer en otro vídeo pero esos temas de otro bien que sólo quería ver el tema de De probabilidad de toque ok y así funciona para todas las opciones igual para una col yo aquí vendo la de por ejemplo 15 delta igual tengo una probabilidad 76 por ciento si por ahí y Sería el 30 por ciento la probabilidad que esta col sea Testeada por el precio es decir que llegue aquí a 353 ok listo y así funciona para todas las opciones es un concepto sencillo pero útil a la hora de mentalizarse de que no todo va a ser color de rosa no todo va a ser fácil y en muchas ocasiones y más o menos por ejemplo yo ya sé que como yo siempre vendo a 16 delta yo ya sé que tengo un 32 por ciento de probabilidad de que me toque las opciones de ya sé que de 10 3 me va a tocar trabajar o voy a verme obligado a hacer rol o hacer alguna maniobra defensiva ok simplemente para eso espero les haya gustado el concepto no es nada por ahora pues nada más por ahora y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias